Luis Sabinadel, no puede ser que cada vez que tú agarras un peledeísta preso, los huevos suben dos pesos. No puede ser que cada vez que tú agarras un peledeísta preso, Dios mío, el pollo se dispara. Y si se tiran a las tres de la madrugada, agarras la operación Falcón, agarras los peledeísta preso, entonces la gasolina sube y se dispara seis pesos por encima, si no...